Los Peliparlantes Los Peliparlantes Los Peliparlantes Así que todo bien Me fui a la Comic Con de Nueva York Así que lo pasé súper Conocí Midtown Comics Así que un viaje súper ñoño Y me encantó Maravilloso Ahí después vamos a estar ahondando De los detallitos Y los entretelones Tiene la Cate en su viaje Por Nerdison Tour En Nueva York Y en la otra vereda Un poco más lejos Pero siempre cerca Mi querido amigo Compañero Moises Sinestro Un aplauso para Moises Gracias, gracias Feliz de estar acá Otra vez Nuevamente Como buen Peliparlante Y apasionado por el cine Y las series Pueden ver que La gente mañana Lo va a poder ver A través del programa De SoundCloud Y también en el canal De YouTube De Nerdix Que está vestido De una manera muy particular Cuente usted mismo ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene tanta calor En este momento? Bueno, me uní en la religión De los Casas Fantasma Y ahora Todos los días Me he visto así No, este fue un tránsito Que me hice Porque se lo debía A mi infancia un poco De Ghostbusters Y me lo hice Aprovechando la época De Halloween De Stranger Things ¿Cierto? Que ahí ahí Tiene un guiño De Ghostbusters Y todo lo que viene ahora De hecho está ahí Con la Está como en parche De Stranger Things No tenía el parche De ninguno de los Protagonistas de Ghostbusters Y le puse uno De Stranger Things Era como Y otra Un poco para ir cerrando Lo que tiene que ver Con el traje ¿Lo hiciste Por algo muy particular? Cuéntanlo más la gente Y de hecho Aquí hay cositas Que hay que mencionar Sí, sí Pasa que Una vez al año Netflix O la entidad Que se encarga De hacerle marketing A Netflix Aquí en Chile Invita como a los periodistas Para agradecer Como la Muchas gracias Para agradecer El aporte ¿Cierto? Compartir las noticias Hablar sobre sus series Y este año Fue como Un especial De Stranger Things Aprovechando como El lanzamiento De la nueva temporada Y claro Este año Fue un disfraz La temática Entonces como que Me hizo un traje Aprovechando Halloween Y fuimos Y la pasamos Chancho Era todo ambientado Como la serie ¿Cierto? Y no tiene Un regalito ahí Estaba lleno de ¿Cómo se llama? Plátano oriental ¿Han cachado Que en el streaming Como que siempre Están con plátano oriental? Como que están volando Sí Las pelusas Es como Así que Eso es como Más o menos La historia De por qué Hoy en día Usted está vestido Y se agradece Yo creo que Un aplauso Por la producción Que tiene hoy en día No quise Traer el Proton Park Porque era El mazo Ahí día Ahí para atrás Sí Y también Tenemos una decoración Ad hoc Para la jornada ¿Está Barb ¿O no? En Pops Debería estar así Como el tabaco Claro Debería estar como zombie Y también tenemos Al Demogorgon Y Eleven Temporada 1 Pelito corto Exacto Comiendo egos Comiendo egos En fin Ya dijimos Porque estamos presentes El día de hoy Puntualmente Es un especial De Stranger Things Así que yo creo Que de frentón Tenemos que ir A hablar A comentar Pero antes Debo mencionar Que como siempre Y como en todos los programas De Nerdix Radio La gente puede participar Sobre todo ustedes Que nos están escuchando Hoy por hoy Que Nos pueden mandar Un audio De lo que deseen De lo que gusten Pero puntualmente Hoy día vamos a hacer Una preguntita Y la gente El mejor llamado O la mejor cita O frase Se va a ganar Esta misma polera Esta Polera de Stranger Things Temporada 1 Gentileza de Mutante Tienda El chimaru me dijo Que puntualmente Tienen que ser Tenemos polera de mujer Así que Ojalá participen chicas Y si no Regalo para la hermana Para la polola Para la amiga Para quien así Oye Yo tengo la misma polera Muestra muestra De Mutante De Mutante Tienda Y no Las poleras son buenas La tengo hace como un año Y La hay lavado como loco ¿Sí? ¿Sí? Así que ya saben Toda la gente Que ahora vamos a mencionar El Whatsapp Para que manden su audio Con respecto a la siguiente pregunta ¿Cuál es la mejor escena O personaje De la nueva temporada De Stranger Things Y por qué? Yo tengo mi respuesta Ya tienen la respuesta Ya piensen ustedes Desde ya Repito la pregunta Para toda la gente Que nos está escuchando en vivo Y participe ¿Cuál es la mejor escena O personaje De la nueva temporada De Stranger Things Temporada 2? Para toda la gente Que quiera participar Puede mandar un Whatsapp Directamente al número Más 569 334 11072 Repito Más 569 334 11072 Así que desde ya Toda la gente Que quiera estar participando Puede mandar un audio ¿Estamos bien ahí atrás? Veo sonrisa Ya, perfecto Chiquillos Entremos a Tierra Derecha Tierra de Upside Down Hawkins Etcétera Año 1983 84 ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahora? Sí, ya estamos en 84 Y primero que todo Mencionar Quiero que cada uno Me cuente Por qué le gusta Stranger Things Partamos por lo básico Catita Buenísimo Ok, lo básico Creo que la primera vez Que vi Stranger Things De partida no esperaba nada Porque era algo Cuando es Netflix Es bastante desconocido Porque no es que uno Vea muchos trailers Como que uno de repente Se encuentra con la Con la opción De ver esta serie nueva Ahora Y yo dije Ya la voy a poner Porque está La gente está hablando Del tema Y cuando la empecé A reproducir Me di cuenta Que era familiar O sea Que yo ya Sentía que conocía Las escenas Sin conocer la trama Pero el estilo De filmación Y la música Todo eso Se conectaba De una forma Que yo me sentía Bien Cómoda Viéndola No era algo No era algo Completamente Ajeno Me sentía Algo que yo había Visto antes Era un lenguaje Que ya conocía Es un lenguaje Conocido Era como un idioma Que yo hablaba Eso fue lo primero Que me llamó la atención Y lo que más me gustó Lo segundo Son las actuaciones Me encanta Y así Pero con todo mi corazón Amo Winona Ryder Con una moría Que no lo puedo escribir Porque ya Es como un icono Para mí ya de los 90 Yo crecí Viendo sus películas Que para mí Era como La mujer bonita De ese tiempo O sea Como el prototipo La chica indie La chica indie Y claro Después se perdió un poco Pero Pero ahora vuelve Gloria Majestad Y me encanta Y lo otro son los niños O sea Yo siempre me pregunto De dónde Mía chica sacan Tantos niños Que actúen bien Porque últimamente Hemos visto muchos O sea Entre It Y entre Stranger Things O sea Como que hay mucho casting De niños chicos Ex 23 Que están así como Saltando a la fama Y son todos buenos Como que no hay ningún niño Que actúe mal Y yo digo ¿Dónde los sacan? Y eso también me gusta Porque me sirve a mí También para familiarizarme Con las nuevas generaciones Que vienen ya A actuar Los gringos Como que potencian A la Olimpiada Y cabros chicos Y creo que también Ya lo están haciendo Con los actores De Frenton En el ADN En los géneros Le están insertando La proteína de DiCaprio No sé De Hiro Y para finalizar Yo no veo Muchas cosas De terror O de suspenso Yo no soy mucho De ese género Pero Stranger Things Sí me cautivó Y de hecho salió La segunda temporada Y me la vi así Inmediato Claro Porque dije No, aquí la tengo que ver Y yo dije Ya esto es nuevo para mí Porque yo no soy De este género Y meterme en eso Uno se da cuenta Que es algo Que a cualquier persona Le puede gustar No solamente a alguien Que disfruta del género ¿La viste en la USA O la viste en Chile? La vi en la USA De manera legal ¿De manera legal? No, de manera legal En Netflix En inglés En inglés Sí, en inglés Con suscriptores en inglés Me parece Don Moise Su turno ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué le gusta tanto Stranger Things? ¿Por qué? ¿Por qué Stranger Things Está en su ADN ya? Sí, perdón Mira, yo creo que Pasa con Stranger Things Que trajo algo de vuelta Que hace tiempo que no veíamos Lo habíamos hablado El año pasado Cuando hicimos el Hicimos el especial con el Moise En la biblioteca de Santiago Tiene lo mismo Que dice la Kate La Kate Que tiene esas escenas Que nosotros sentíamos Que habíamos visto antes Pero no sabíamos De alguna manera No sabíamos De dónde Es como un eco ahí Claro, es como un eco Claro, después uno dice Ah, claro Eso lo vi en tal película De los ochentos ¿Cierto? Pero no sabíamos tampoco Hacia dónde iba ¿Cachai? Partió el primer capítulo De Stranger Things Cuando desaparece Will Y uno no sabía Qué miedo estaba pasando ¿Cachai? Esto se trata de monstruos Esto se trata de fantasmas No sé Es un thriller No se sabía nada ¿Cachai? Y creo que Mi gran miedo Cuando terminó La primera temporada Era que una segunda temporada No lograra hacer lo mismo Captivarnos de esa manera Que quizá El cuento ya Estaba contado Que quizá La segunda temporada No debería haber sido Otra cosa totalmente distinta Claro Otra cosa extraña ¿Cachai? Pero Creo que lo supo hacer Súper bien ¿Cachai? Uno parte viendo La segunda temporada Y es como Locos la hicieron ¿Cachai? Como que Renovaron bien La esencia de la serie Tomo relevo De lo que estás mencionando Y bueno Obviamente También en lo que sí Me volví Literalmente Adicto a Stranger Things La primera temporada También estoy seguro Que la vi como en un día Dos días El mismo fin de semana Que se estrena Y yo siempre tengo Como un rollo Puntualmente Con el primer capítulo Creo que el primer capítulo De la primera temporada Encierra toda la magia De lo que se destruye Desde el tema De que Tiene una escena Muy de terror Cuando parte Con este científico Que va corriendo Por los pasillos Y de verdad Yo me asusté En esa parte Luego cuando aparece El demogorgon Entre las ropas De la casa de Will También recuerdo Que son escenas Muy puntuales Pero sobre todo Con lo que decís tú Cate Y obviamente el Moise De estos Perdón Tres, cuatro cabros chicos Que están jugando Calabozos y dragones Con una melodía de fondo Que se llama Kids Que por favor vean La que para mí Es el tema principal De la serie en sí Y ahí tú encontrás Todo el corazón De lo que dicen ustedes De que te retoca Una memoria De que te sentís presente Y te encariñáis Directamente con la serie Y además son caros chicos Ñoños O sea Si uno es Ñoño Vas a identificar con ellos Y uno dice Oye Que a esa edad También podía ser Así de Ñoño Y en esa época Y efectivamente Como decís tú Nos toca Casi por la personalidad De cada personaje Y porque actúa muy bien Y en sí la historia Se va dando Y es súper entretenida Y tenía Eleven Y tenía a Hooper Y tenía al demogorgon En fin Hay como toda una fórmula Que puede tener ripios Quizás de guión Pero nadie puede negar Que es increíble Que es entretenida Que es emotiva Y como decís tú Moise tenía la segunda El gran reto De esta nueva temporada Un año después Y quiero saber Un poco más de eso ¿Qué les pareció A grandes rasgos La segunda temporada? Tu partida ahora Muchachos Mira Lo que más me gustó De la segunda temporada Que a mí Personalmente me gustó Creo Así que Stranger Things No es una serie Que uno pueda buscarle Muchas Como Muchas lecturas Maya de lo obvio ¿Cachai? Es como que no Uno no puede esperar Que esta serie No sé Se gane todos los premios Del mundo Como la mejor serie Del año ¿Cachai? Yo creo que apunta A otra cosa Y es un poquito Como a remover Un poquito Ese Lado ñoño Que tenemos todos ¿Cachai? Y los que no Fueron ñoños También También se sienten Un poco Identificados Con esta cultura Retro Lo que me gustó De la segunda temporada Es un poco Lo que hablaba antes Que se renovó Pero de otra forma ¿Cachai? La primera temporada Es mucho más ciencia ficción Tipo Spielberg ¿Cachai? Absolutamente Con el tema de ET Tiburón Tiburón De mostrar Como a Eleven Como ET ¿Cachai? Como un extraterrestre Que llega Algo extraño Y esta segunda temporada Es más terror ¿Cachai? Aprovecharon el impulso De Halloween Se esperaron a Halloween Para tirar la temporada Y le dieron Toda esta estética Mucho más Carpenter ¿Cachai? Exacto Un poquito Slash Unos monstruos Por ahí La cosa Alien Tiene mucho Alien Efectivamente Entonces Eso me gustó ¿Cachai? Entonces me hace pensar ¿Qué va a pasar En una tercera temporada? Ya tuvimos ciencia ficción Con todo Tuvimos terror Ahora aquí viene ¿Cachai? Se imagina Fantasía Puede ser Puede ser más fantasía Entonces Me abre la expectativa Que puedan ocurrir Muchas cosas también Maravilloso Señorita ¿Qué le pareció Esta segunda temporada? Someramente hablando Mira Lo mismo me pasó Al principio Yo decía ¿Qué van a hacer ahora? Porque Te quedan dos opciones O repetir lo que hiciste antes Literal O sea Traigamos otra cosa nueva Que los niños tengan que descubrir Para que veamos Cómo funciona Metamos un monstruo feo Que finalmente tengan que derrotar Al final Y alguien se sacrifica Y lo malo Y esencialmente Es lo mismo Esencialmente Es la misma fórmula Pero lo que me gustó Fue el desarrollo De los personajes Sí Se nota Que los niños Crecieron de alguna forma Se nota Que les afectó Lo que pasó antes Y eso me gusta Porque Cuando Y a muchas series Que veo Les pasa Que empieza una nueva temporada Y es como si Nada de lo que Anterior pasó Importara Y están todos Súper bien Súper bien Súper renovado Y es como No O sea Se cuela siempre De lo que pasa O sea Creo que lo que más me gustó Fue ver a A Mike Súper afectado Porque Eleven no estaba O sea Creo que Lo que más me gustó Fue Toda la evolución de Mike De ese niño Súper ñoño Así Súper nada A ser un romántico Casi Y estar buscando A su A su querida Eleven O sea No Todo eso me encantó Y la verdad Es que cualquier persona Que me pregunte Si hay que verla Yo le digo que sí O sea Maravilloso 100% recomendada A la serie Para todo gusto Para toda persona O sea Niño grande Y Yo creo que Concuerdo con usted Creo que una Estaba tan Estaba súper difícil La apuesta De cómo Renovamos Sin repetir Sin calcar Y toca ciertas cifras Efectivamente Hay teclas Que tienen que ver Con la primera temporada Pero hay mucho riesgo O sea Desde que Puntualmente Eleven se junte Con el piño Casi en el penúltimo capítulo Eso habla de que Desarrollaste un guión A palmo De buena manera Y lo principal Es que aquí Como está la opción De ir Profundizando En cada personaje Como que cada personaje Tiene un poco más de historia ¿Cachai? Dustin, Lucas Todos tienen como un rollo Que quizá en la primera temporada No tenían No sé si se acuerdan ustedes Pero puntualmente Lo que es Dustin y Lucas Nunca supimos De dónde con quién vivían Si hubiera con la mamá Con el papá En qué casa estaban Nada En cambio aquí Generalmente Encontramos que ahí Nos encontramos con Lucas Con una hermana Que es súper jugosa Una hermana chica Que es súper molestosa Muy buen personaje también Muy bueno Por lo demás La mamá de Dustin ¿Cachai? El loco súper mamón Y el gatito Que pa' descanse Oye eso Aquí es para spoiler Con Tuti Ya pasaron dos semanas Creo yo Bueno y si no la has visto Se aguanta Y cuando termine de ver Reproduce el contenido En YouTube Así que eso Yo creo que a mí también Por lo menos En lo que respecta Al gran A la primera pincelada Estoy súper conforme Me gustó mucho Mucho esta nueva temporada Por eso Por profundizar en los personajes Por buscar nuevos códigos También indagando un poco En el terror Convengamos que la escena De la muerte de Bob Que después podemos ir ahondando Es terrible Es súper sangrienta Es como ahí Primer plano Así que eso Eso feliz Chiquillos ¿Qué me pueden decir de Un poco la pregunta Que hicimos a toda la gente Que nos está escuchando Para que puedan mandar su audio De ¿Con qué escena O con qué personaje De esta segunda temporada Ustedes se quedan? Ya Si no nos topamos Voy a pasar Ya Tírate tu No Mi escena favorita fue Ya en uno de los últimos capítulos Si no fue el último ya Porque Ya no me acuerdo si era El penúltimo o el último Cuando Ya Mike Ve a Ile Y pelea con Hooper Y le dice Que por qué no le dijo Antes que la tenía Y le empieza a pegar Ya Esa parte para mi fue Muy buena Porque ahí recién O sea Obviamente que yo sé Que los niños actúan bien Pero creo que ahí Puedo darme cuenta De la calidad del actor Que este niñito Como que en verdad Era demasiado fuerte la escena Y yo quedé así Para dentro Como wow O sea No Muy buena Y la reacción de Hooper También O sea Hay uno también Diferencia de que hay adultos Y que hay niños O sea Él es niño Y tiene una pataleta Y el otro Que es adulto Le da lo mismo Y trata de contenerlo Aparte Era un adulto Súper fracturado Porque convengamos Que un padre Sin una hija Y ahora tiene de nuevo A esta hija Que había perdido Por decirlo así La tiene que cuidar Y tiene que hacerse Responsable Obvio Le leí el mismo cuento Que le leí a la hija De hecho Sí Y tiene debajo Y tiene debajo de la casa Y eso Súper simbólico Tiene los recuerdos De Sara Como los videos Las fotos No Y ese personaje Está muy bien hecho También el de Hooper O sea Es como Para mí Una especie de Tiene como Un dolor Y busca Tratar de compensarse El dolor Con ser policía O sea Tratando de buscar La justicia Pero claro Cuando ve a Eleven Ve una nueva oportunidad De ser padre Y nadie se le puede negar O sea Pero claro Y se comete muchos errores Y al final termina apagando Y claro Los golpes de Mike No son nada Pero ese es su paga O sea Escena top 1 Entonces la cate Esta entrevero Debate Lucha Que hay entre Mike Y Hooper Cuando se descubre Dónde está Cuando ya se ve Reitero la pregunta A toda la gente Que nos está escuchando Y viendo Por favor Díganos Cuál es la mejor escena O el mejor personaje De la segunda temporada Enviando un audio A Más 56 9 3 3 4 1 1 0 7 2 Y se puede ganar Una linda Polera de Stranger Things Temporada 1 Gracias a Mutante En tamaño Mujer Es que una polera de mujer Ya me dijeron Que quedaba muy poca Porque se habían ido Así que quedan de mujer Moise Le toca a usted Mejor escena Después vamos con los personajes Tiremosnos mejor Con mejor escena Segunda temporada Uy Tengo varias Tengo varias Yo creo que Mira Estuve pensando mucho Creo que Estoy entre la escena De la De la De la cuestión de chatarra Donde están esperando Los demo dogs Ah Jurassic Park Sí Que están como por todos lados Cuando llega por el lado Le pega Esa secuencia me gustó mucho Pero creo que me gustó más Y me sorprendió un poquito más Que estaba con el corazón Hacía apretado Fue con el final Con Eh Tápate los oídos Pepe Manu Agradecemos a Pepe Manu Master of Sound Que está aquí Pero no la he visto La temporada Arráncate cabra Arráncate ya Con la canción de De Police Cuando llega el baile Y dije Yo sabía que iba a pasar eso Dije En el minuto que Hooper dice como Eh Habrá algún día libre Que ya pueda salir Y dije Ya listo El baile de grabación Y Y no Y cuando Empieza a sonar la música Dije Es que este es el momento Para que aparezca por la puerta Tenía que aparecer por la puerta ahora Y aparece Eleven Fue como Wow Así que Que nos conecta con la primera temporada Que quedan con ese baile A la deriva Porque nunca lo pueden lograr Creo que los niños Habían sufrido mucho O sea Es parte de la serie Y me parece bien Pero creo que ya Era el momento Que le dieran un descaso Así como ya El baile de grabación ¿Cachai? Lo encontré bonito Lo encontré súper Bien También me hace pensar Con lo que dije un poquito antes En que si ya La primera fue ciencia ficción La segunda terror En Halloween Eh No hemos visto la nieve En la serie O sea Técnicamente como Como una temporada ¿Cachai? Eh Y se me imagina Que la próxima temporada Quizás pueda ser una navidad Porque época de navidad ¿Cachai? Tenís toda la razón Con un contexto de nieve Es una chance Yo pensé que iban a decir La muerte de Bob Que iba a estar ahí también Que es como Una de las escenas Quizás más polémicas No, me dio rabia ¿No crees que muriera? Que denle felicidad a Joyce Que ha sufrido tanto Esta pobre mujer Y no para de sufrir Era terrible Porque yo lo veía Y decía Este loco va a morir Y es súper obvio Es que me le tengo cariño Es que tú metes en la serie Para que mueran Pero no le dio rabia a usted Cuando el bueno iba escapando Y es como lo que dijeron En este documental En entrevistas post ¿Sí? Beyond Star Star Claro, dicen Bueno, si tú estás arrancando No bueno Tú tienes que seguir arrancando No podés quedarte quieto Y el tipo pala Y se queda así como quieto Se queda embobado Porque se llama Bob Claro Yo tengo dos escenas Una Y para mí Ahí yo por lo menos Llegué a aplaudir Y es cuando Eleven Literalmente sale de casa Se aburre Esta chata aburrida Ahí encerrada Y empieza a caminar por la ciudad Y llega al colegio Y cuando entra al gimnasio Y ella se asoma Y ve que en cierta medida Maliciosamente está coqueteando Max con Mike Y a ella como que se le rompe el corazón ¿Cachai? Y la manda lejos Y la celosa Esa es la bola La encontré Muy buena Como comedia adolescente Rara Stranger Things Pero me encantó A mí otra escena que me gustó Era cuando Todo el proceso que hizo Dazin Cuando se dio cuenta De que el demodoc Se comió al gatito A su gatito Y claro Cuando se da cuenta Y a mí también me dio miedo O sea Como que ¿Qué va a hacer ahora? Porque uno sabe Que él quiere A este bicho feo Que entonces Lo que va a hacer Lo va a matar Lo va a encerrar Lo tiene que buscar Y toda esa escena Que claro Que él se prepara Y se pone como Esta armadura Por así decirlo Y va Como que le pone Estos señuelos Al demodoc Y al final Él se encierra Y tú ves que Está lejos Y después Está más cerca Y se empieza a acercar Y todo el cuento Y yo estaba así Súper nerviosa Porque decía Se lo va a comer Dazin se va a morir Y después ya cuando Lo logré encerrar Y decía Oh ya Y como que respiré Sí Muy buena escena también Me gustó muchísimo El Ale Morales Alejandro Nuestro querido amigo de Nerdix Dice Aguante Steve Y Bob Loco Ese es como tu saludo Que está dando Para Steve necesitamos Otra primera mantena Después vamos a andar Por favor En Steve Es que es muy bacán ¿Alguna otra escena Que se acuerden Chiquillo aparte? Antes de tirar La otra que tengo yo Sí Mira me parece Mucha gente Contró un poquito Repetitivo Que incluyera nuevamente La escena Como referencia De Stand By Me Como la niña del tren Sí Pero yo la encontré Bacán Porque como que Juntó estos dos personajes Que no se habían juntado Antes que eran Los despechados Steve Los cinco horas Los despechados De hecho sí Los person Claro Y como que le enseñara Cómo conquistar chicas El despegue de Farrah Fossett Entonces Muy buena Me gustó Me gustó esa conversación Que puede haber sido Eterna para alguno Yo la encontré Como muy bacán Muy natural Muy pura La encontré Y de hecho Yo no sentía No sentía que estuviese Viendo una serie Sentía que estaba Viendo algo Más cercano O sea De verdad Que alguien Conversaría Con un niño chico Que está tratando Con una niña chica Y tú eres grande Y no sabés Cómo darle consejo Porque está ahí En otra etapa Pero querés tratar De ayudarlo O sea Muy verdadero La otra escena Tiene que ver Con tu traje Y es toda La sesión De fotos Con la canción De fondo De los Casas Fantasma Y la conecto Un poco Con la discusión Que tiene Mikey y Lucas Por Winston Que toda la vida Los que fuimos niños De verdad Yo era el morenito Yo generalmente Como soy más moreno Era Winston Pero hay que decirlo Que Winston era el más chacho Porque el loco No es científico Es súper religioso Que no es malo Lo digo No es malo ser religioso Pero era un personaje fome Claro pues como la fuerza bruta Dentro del tema Es como el corazón Pero eso A mí me encantó La escena En vez de la foto De grabación De otras típicas series Esto era como De Casas Fantasma No Y me dio risa Que es para lo único Disfrazado Como que ahí uno Siente el espíritu Porque probablemente Me hubiese pasado lo mismo O sea Si me dicen Este día hay que ir disfrazado Yo voy disfrazado Pero nadie más lo pescó O sea Fueron lo único Que fueron disfrazados De hecho Hoy día era así Y lo único que vino Fue Y lo que me gustó Que lo que dicen Después en Beyond Stranger Things Que es este documental De varios capítulos Que cuenta como La trastienda Como que analizan Ahí explican Que finalmente Lucas Era Wisdom ¿Cachai? Y no por ser negro Digamos Era porque Él se manda un diálogo Casi al final Que dice como Llegó el día Del juicio final Exacto Y muchos pensaron Que eso era por Terminator No pues Y era porque Hay una parte En Casa Fantasma En que Wisdom Dice así como Este es el juicio final Cuando están En la alcaldía En la parte de los jueces Él dice Bueno tenemos que hacer algo Porque este es el apocalipsis Y lo otro Es que cuando están en la escuela Con el traje Y miran hacia atrás Que es la cena El trailer Para mí es el mejor El marzo volador de humo Es el trailer Es el mejor trailer del año Para mí Porque Nadie le gana Nadie puede poner la música De thriller así ¿Cachai? Y hacerlo bien Y creer que es bueno Exacto Y cuando miran ellos Cuando llegan a la escuela Y miran hacia atrás Yo dije Oh Greta viene un monstruo Viene algo ¿Cachai? Claro obvio Y no pues Eran los compañeros Que nadie venía disfrazado Y esa era la amenaza De un nerd ¿Cachai? Ser más nerd aún Sí Ser más humillado todavía ¿Cachai? Entonces eso lo encontré De hecho a mí me dolió Que no saliera thriller En ninguna parte de la serie Yo la estaba buscando Y ahora van a salir De la tierra de la calabaza Van a salir los demodocs Y Aquí no están soplando Aquí es por monedita Dice que no hubo No se podían pagar De hecho Pero Hay una referencia Súper grande a thriller Y a George Romero Que la primera escena Que aparece en la segunda temporada Son estas tumbas Que De decoración Que están afuera de las casas Ah tenés razón Y así mismo El mismo plano Es como parte de thriller ¿Cachai? Toda la razón Y de hecho Está grabada en Pensilvania Que fue la casa de George Romero Cachai cuando grabó Night of the Dead No Si en internet Ya está como todo el listado De homenajes Citas Que hay a otras películas El otro día Salía una Que eran como 50 Y sumando Sumando Ya tenemos escenas Vamos con los personajes Pero personajes nuevos ¿Cuáles le gustan? ¿Cuáles no tanto? Y aquí entra directamente Maxine Mad Max La pelirroja Su hermano Billy Bill ¿Y qué más tenemos nuevo? El tenemos al doctor El tenemos a Bob El detective El detective también Que es un comediante muy muy bueno La gente lo puede ver Y eso serían Son como Y bueno Y la familia de los Que no habían sido Y estos papás Mamás nuevos respectivamente Mejor personaje Partamos con eso Mejor personaje Nueva temporada Ah y obviamente También tenemos la hermana La hermana sentimental Afectiva Poderosa X-Men Que tiene Eleven Ah la hermana Cali Cali También es un personaje nuevo No yo me quedo con la hermanita de Lucas Porque siento que a ella le pueden dar más Potencial para una tercera temporada Como que los otros personajes ya Ya son secundarios Bien y todo el cuento O sea incluso creo que Max Obviamente que tiene Bastante que Más que entregar Pero esa hermanita chica Pucha que puede hacer problemas O sea ya hizo muchos problemas Desconectarle el El walkie talkie Y que dejó en la embarrada Solamente con apagarlo O sea No Ella podría hasta ser el puente Entre Que los papás De estos niños Sepan lo que esto Lo que los chiquillos hacen En su rato libre Que la verdad Claro Y la caza al monstruo No es algo que Que yo creo que iban a probar Cuando dicen nerd O sea Sí No es muy bueno Está sacando la foto Dice Doy Moisés Personaje nuevo que más le gustó Personaje que más me gustó Fue Pucha Me parece súper bien Que hayan incluido Un personaje como Bob Sean Aspin ¿Cachai? Porque es un personaje Que te trae directamente Nostalgia ¿Cachai? De los cunis Me pareció épico Que hayan traído Un personaje así Y ojalá En el futuro Sigan trayendo actores De la época Sería bacán Kiefer Saab Sería bacán De hecho Pero también el doctor Pues el doctor No me acuerdo el nombre Del doctor de la no temporada El Daniel Daniel está directamente Conectado con Aliens 2 Se llama Paul Reiser Hay escenas puntuales Él era de Made About You De una serie de los 90 Y también es súper De la época Sí Me gusta esa idea Pero creo que el personaje Que más me gustó Podría ser Me gustó Max Sí Max Mad Max Sí Mad Max ¿Nuestra una Sumer? No Porque creo que Vino a llenar un poco El vacío Femenino También sentía que tenían que Rellenar Entre comillas No tan despectivamente Pero tenían que meter Algo femenino Porque los chiquillos Estos son bien Como son tan ñoños También necesitan Como este personaje femenino Para pelearse Para discutir Y para tener algún tipo De misterio Para mí es un carácter Que igual hacía falta En el grupo Porque hay un personaje Más guerrero Más choro Más Californiano Los demás son súper torpes La loca anda en skateboard Es cool Y juega a Atari Perdón Juega Dig Dug En el arcade En el arcade Eso no A mí también Me gusta harto Mad Max Obviamente por Mad Max Hay una película favorita Y saga favorita George Miller Ahí presente Cuando sale Cuando pasa en el auto Y casi lo atropella Y dice así como Es Mad Max Muy buena esa parte Pero me gustó Aparte tiene el rollo La vida Te acuerdas que lo habíamos Conversado Moise De que se notaba Que iba a haber Un triángulo amoroso Y esta dualidad Entre Lucas y Dustin Ay me dio pena No pero hay futuro Ahí si va a pasar algo ¿Cierto? Dustin ahí va Sí Me dio pena El pobre Dustin Y lo mencionan En el primer capítulo Cuando están jugando El videojuego Y él le dice Yo me quedé Con la princesa Daphne Lucas lo dice antes Le dice antes todo Y cuando están jugando Dragon Live Él tira el dato Y dice Oye pero yo te gané Si al final yo me quedé Con la princesa Te está spoileando Desde la temporada Del capítulo Uno que se va a terminar Con Mad Max Personaje Que no les gustó Y aquí yo cacho Que vamos a chocar Porque a mí me gusta Y es puntualmente La figura de Bill A mí me gustó ¿Te gustó Bill? Sí ¿Por qué? A mí me gustó Yo creo que a mi amigo Ahí vamos a entrar A mí me gustó Porque yo sentía Que O sea que Estaban todos los personajes Bueno en esta temporada Los niños Tenían una cosa familiar Por detrás Que estaban todos Con algún contexto familiar Y a Max también Había que darle Un contexto familiar O sea quizá Es un poco forzado Tratar de meter a este cabro Porque ya es súper polémico Él como tal O sea es como Que viene a sacar A todos de su contexto O sea A Steve lo viene como a Le viene a pegar Literalmente Y a esta niña La viene casi que a amenazar Y a tenerla con miedo Pero yo lo único Que esperaba O sea Obvio que habían escenas De más Pero ¿Cómo termina Esta historia? Fue lo que más me gustó Que fue Maxine Enfrentándose a su hermano Y creo que era necesario Para ella Para construirle Un personaje a ella Más que si el personaje Era necesario por sí solo Era como Que ahí había que darle Una razón Para enfrentarse al final A algo Más allá del monstruo O sea que era Decirle a su hermano No me pegues No me amenaces Yo soy más fuerte que tú Y muérete Sí No y esa escena También Me gustó muchísimo ¿Cómo dice? Bill Billy, sí Billy, Billy Mira Me pasa Yo encuentro que A mí me gustó el personaje Si ese es el tema Tengo una discusión interna Me gustó el personaje Como está formulado Porque creo que Hacía falta un personaje Humano maligno Exacto Porque hasta ahora Solamente el antagonista Era una cosa Paranormal O los doctores La industria Que esta vez No iba por ese lado En esta temporada Y aparte había sido muy débil El personaje anterior Que era como el papá de Leven Entonces Creo que Es bacán el personaje Me gusta Que hayan puesto Un personaje violento Que está al borde De cruzar la línea De que Como dice en el documental Otra vez De que Se le pase la mano Y deje la cagada Que rompa un poquito eso Y Me da la impresión De que en un futuro Se puede echar a alguien Así como Igual yo le veo Una cara al final A ese personaje De la próxima temporada Mi tema Mi tema Es que el actor No sé si es el mejor No me terminó Dave Montgomery El Red Ranger De la nueva saga Si Me parece bien Que sea como Este personaje malote Sexy Kevin Bacon Cuando se jotea La mamá El libro de la mamá Era Un corintellado Y salía No me gusta el personaje Por eso te digo Pero el actor No sé No me terminó De convencer Eso Pero A mí sí Yo creo que También concuerdo Con ustedes El detalle De que Faltaba un enemigo O alguien Que entorpeciera Los caminos De los chiquillos Que no estuviera ligado Ni a lo paranormal Ni a los laboratorios Y este loco Que literalmente Le hace bullying Todo el rato a la hermana Y no están ahí Con nada del pueblo Y es súper rockero Me gusta también Por el cuento De esa pequeña escena Que tiene con la mamá De Mike Que es como súper coqueta Y puede dar A más cosas De hecho ahí Me cagué en la risa Cuando se echa Hasta colonia En la zona Donde se está preparando Para la cita Y Pero ¿Sabéis qué puntualmente Me agrada de él? Que dentro de todo Igual lo configuran Con los rollos O sea al final Tenía un papá Que era golpeador Y él en cierta medida Proyecta Esa rabia Esa violencia Con la hermana O con los que tienen La media hermana Al final Que no es 100% Su hermana Y cuando boxea De frentón Con cuática Al querido Steve Es porque Steve Le tira como el speech De qué onda Con tu papá Que te pega Y ahí se vuelve Se vuelve loco Por ese punto Yo creo que se construye bien Y visualmente También hay una alegoría A generación perdida Así que está Súper súper bueno Personajes antiguos De la primera temporada No Pero vamos ahora Con un personaje Que de frentón No les haya gustado Porque no me han dicho eso Literalmente Si hubo alguien Que no Ah yo tengo Sí Tú y si la tenías Ahí en la lengua ¿Tú qué? Sí Kali Ey Que es como la hermana De Eleven La 8 Todo el contexto Todo el contexto De haber sacado A Eleven Y todos estos personajes Que como que le ayudan A crecer A hacer su viaje Del héroe Para volver Y salvarlo a todos Eso no me gusta mucho La saca mucho Contextualmente Y creo que le quita fuerza A que sea como El único experimento Que salió de esta wea Y la única Creo que hayan más Deberían haber más O no Es que creo que Quizás la tercera temporada Es que se siguen metiendo Todos los números Le quita como fuerza New Mutants Ya viene New Mutants Me recordó mucho Este juego De la pandilla De huérfanos Anarquistas Me recordó Pero mucho Mucho De aquí Pepe Manu Estoy seguro Que me va a apoyar Al capítulo De Dragon Ball Z Cuando Gohan Cuando están Estrenando con Picoron Y se escapa Y se junta Como con unos huérfanos Que eran como anarquistas Y los Paco Y como que Se robaban las cosas Es como Pinocho El clásico Cuento de Pinocho Cuando se va Con los malos malosos Claro Me recordó mucho Eso Entonces Pero creo que A Eleven la sacaron Mucho contexto Y los personajes Precisamente el de Kali A mi no me gustó Me parece muy mutante Y se aleja mucho De esto Yo de aquí Creo que entrar De frente a cosas Que no nos gustaron Ya no tanto Con personajes Sino como En detalles Y me sumo Yo creo que El capítulo 7 Ya salió en las redes Que incluso Los hermanos Daffer Lo estaban defendiendo Porque parece que A mucha gente No les pareció A mi si me gustó A mi si me gustó Y ahí tenéis que ahondar Obviamente Para debatir Porque a mi tampoco Me gustó Por lo menos El desarrollo De ese capítulo Creo que Había un riesgo En no colocar a Eleven En todo el capítulo 6 Para darle de frente Tonto en todo el capítulo 7 Solo a ella Pero creo que Está muy recargado Creo que Me saca de la serie Me saca de Hawkins Y yo ahí Ahí lo tengo todo Ahí está el cariño En la serie Y veo como Este videoclip De MTV Literalmente Medio pan De moda En otra ciudad En otro contexto Yo lo habría Quizás desarrollado Con cositas pocas En otros capítulos Que se han demostrado Un poquito ¿Pero ir de a poquito Desarrollando eso? Por lo menos Pero no tirarle Toda la carne En la parrilla En un capítulo Que me saca Absolutamente De la serie Yo ya he visto Creo que voy Por la tercera vez De esta segunda temporada Y el capítulo 7 Menos alto O de realmente No sé Haber tenido Esa misma evolución Podría haber llegado A lo mismo A esa misma evolución Del hogar De que controla Sus poderes Lo único que me gustó El capítulo 7 Es el juego De que Se ha convertido En una especie De Luke Y que Cali Sea como Yoda Que le diga Controla tus poderes Tienes que Enfrentar La figura De tu padre Para progresar Igual que Luke Me gusta eso Pero se podría haber Desarrollado Dentro del mismo Hawking Podrían haber sido Unos weones de ahí Que estaban Como abandonados O que hubieran llegado Quizás Este viaje a Chicago Es demasiado Futurista No sé No me gustó ¿Por qué le gustó El capítulo 7 De La hermana perdida? El capítulo 7 De La hermana perdida? Ya mira Yo sentí que Es verdad Lo que ustedes dicen Que quizás fue mucho Ponerlo todo En un mismo capítulo Pero se sentía Como aparte Ya es cierto Nos alejábamos De Hawkins Pero yo sentí Que a mí A mí personalmente A mí me sirvió Para entender más Eleven Como por qué Ella volvía Con esa O tan diferente O por qué elegía Volver A su hogar Porque ella Igual tenía un problema Que todos Todos tienen un drama Hay que resolver Pero de ella Súper fuerte Porque ella No tiene familia O sea Ella quería saber Quién era su mamá Y prácticamente Para mí Ese capítulo Es un what if O sea Como que hubiese pasado Si ella hubiese elegido Quedarse con el lado De su mamá O sea Ya me quedo con mi mamá Me voy a hacer mis raíces Que es encontrar a mi hermana perdida Y ella se podría haber quedado ahí Y haber seguido los pasos de Cali Y haber seguido Vengando a estos niños Claro Y haber seguido vengándose Y haber llevado su rabia A matar Pero lo que me gusta es eso O sea Que te muestran Gráficamente Lo que podría haber sido Eleven Si es que ella decidiese Seguir ese camino Y me gusta que te lo muestren Porque es súper crudo Y súper fuerte En el momento Que ella dice No, ¿sabes qué? No quiero Y me voy a ir Y casi que los deja A morir Y me voy Y chao Y no los quiero Porque yo voy a estar con mi familia Y en ese momento decían Mi familia no es mi mamá No es mi papá No es mi No es esta hermana Son mis amigos Y yo me voy a ir con ellos A defenderlos Pero porque ya vi Lo que hacer otra cosa significa Y para mí significa Algo horrible Es como Igual a Luke Skywalker Cuando abandona el entrenamiento Con Yoda Dice Juan, yo me voy para salvar A mi amigo ahora ¿Cachai? Y él pesca sus cosas Y Yoda muere No estás preparado Claro Pero es que Yo siento que más que un entrenamiento Lo que estaba haciendo ella Él estaba haciendo enojarse Más de lo que ella estaba O sea, Eleven ya estaba enojada Y era suficiente Para salvar a sus amigos No necesitaba estar más enojada Claro Entonces como que ahí Me gusta esa decisión Que toma ella Que para ser tan chica Dice No, yo no pertenezco acá Y no me corresponde Pese que leen Si lo pensaba bien Ella ni siquiera sabe hablar bien O sea, alguien que no tiene Eso es cuádico Pero te diste cuenta Que en ese capítulo Habla muy bien Claro Se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, habla más, claro Durante toda la temporada La primera y la segunda Ella habla muy poco Es como casi monosílaba Muy monosílaba para hablar Como hay cosas que no entiende Con el papá Me encanta que lo explique Pero en ese capítulo Ella se larga Sí Pero el tema es eso O sea, que A menos para mí Era como No sé Un reflejo De lo que ella podría haber sido Y siento que ella no tenía Ninguna formación ética Ella ha dicho No, esto está mal Exacto O sea, eso fue lo que me gustó O sea, más que el capítulo En sí Que ya podría haber sido mucho Pero me gustó ese proceso Y yo sentí que era necesario Para un personaje Tan simple como Eleven Porque Eleven es súper simple Como personaje O sea, tendría que Le hiciera un experimento No sabe nada del mundo Y necesita saber quién es Pero No es nada más O sea, no No es tan grande Yo quizás rescato Y estaba un poco conectado Con lo que mencionan ambos Y tiene que ver con la escena De Eleven O de Jane Ya de plantón le decimos Jane Ay, a Jane Que cuando se converse Y se conecta con Papa Cuando en esta ilusión O esta proyección Que hacen de Papa Que vuelve este personaje Villano Bueno, malo Bien raro Y como que en cierta medida Le dice Tienen esta conversación Que devela Que es para dónde viene la cosa Y lo otro que tiene que ver También con este personaje Que cuando van a vengarse A la casa de este científico Que era parte del laboratorio Como que desliza Que no está muerto No sé si Ay, sí Eso quedó súper abierto Eso es súper tercera temporada Entonces eso como que Ese guiñito Yo creo que fue una de las cosas Que aplaudí de ese capítulo A mí algo que no me gustó Durante toda la temporada Que fue lo que a mí sí me gustó En la primera temporada Que en la primera temporada Teníamos este tema Del demogorgon Y cada uno de los personajes O sea, como en grupitos Lo estaban investigando Por separado Claro Y en un momento se juntaron Y ya todos estaban en conocimiento De lo que estaba pasando A mí me llama la atención Que el resto de las familias De los niños Todavía no sepa nada De lo que está pasando En Hawkins O sea, me llama la atención Y me molesta un poco Que realmente los papás No se preocupen De dónde está su hijo El papá de Mike Que el papá de Mike No me pregunte No sé Todo hace mal Todo lo comenta mal O sea, en verdad Es como Ya, pues despierten Y dense cuenta Que algo está pasando Incluso incluirlo No me parecería mala idea Quizás como En estas escenas secundarias Que pasan en muchas series O películas Pero no los dejen tan aparte Porque en verdad Llama la atención De que no sepan Literalmente nada De lo que está pasando O sea, hay un monstruo Que se está comiendo gente En un laboratorio Como no supiste nada O sea, no A mí eso no me gusta Para nada Chiquillos De los personajes Que ya conocemos De todo el piño De todos los grupetes Tanto jóvenes Como niños Y adolescentes Y los adultos también ¿Cuál fue La personificación O el trasfondo O el cambio O el giro O la evolución Que más le gustó? Al mismo tiempo Dígame ¿Es la misma también o no? Sí, yo creo que sí Ya Parte tú Un, dos, tres Steve 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 No más grande Team Steve Por sobre todas las cosas Para mí Sí, por supuesto Sí Ya, tú parte Moise Porque Steve Y hubo otro U otra que después Le pueda seguir Pucha, mira Steve Yo creo que era Lo mismo que era Billy Pero en la primera temporada O sea, me refiero A el carácter Era como El personaje malo ¿Caché? Que era bullying El bullying Que hacía bullying ¿Cierto? Pero que evolucionó En algo bueno ¿Caché? Espero que Billy No caiga en eso ¿Caché? Que se una en el grupo De los buenos Porque automáticamente Va a perder la fuerza Ese tiene carefinado Ese se va a sacrificar Y va a morir Te lo digo No, y el cambio Que tiene ahora En la segunda temporada Es que No sé Como que te lo Te llega a dar pena ¿Caché? Es como Sentís como una compasión Por él Que es como Oh, loco Así como Tranquilo ¿Caché? Que da mucho ser Para ti todavía Entonces Es como No sé Yo sentí una conexión Con Steve ¿Caché? Como que Es como bacán Se unió con Con Dustin ¿Caché? De una forma Como un hermano mayor La otra mina Lo pateó Que no se pone de acuerdo Con quién se va a quedar ¿Caché? Y se lo toma muy bien Eso es lo que me gusta Que no Sí, porque no se estresa Que no Que no hace una pataleta Que no le va a pegar Porque le podría haber ido a pegar O haber ido a rayar el cine de nuevo Claro, no sé Haber hecho una tontera Pero le dice a Nancy Como muy impiola Así como Vive tu vida O sea Soy genial Gana mucha más fuerza En comparación al otro Al cocaynómano ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Jonathan Jonathan Claro Es como que pasa A Daryl Cuando joven Lo único que hace Es como el tema con Nancy A Daryl de Walking Dead Cuando joven A mí me gusta Jonathan también O sea Porque tiene esta cosa Como misteriosa De ese niño Que nunca Nunca sabes Lo que está pensando Por así decirlo Y es como bien así Es neta Sí, es como medio así Alternativo Y todo el cuento Y claro Al final Yo creo que Nancy Se siente más cómoda con él Porque él Se ve O sea O sea O sea Percibe Que también está sufriendo Igual que Tiene pérdidas Claro Que tiene pérdidas Y ya está triste Ya no está feliz Como si Vivió su vida tranquilo Dijo ya No importa Vamos a vivir bien En cambio Este otro chico Sigue sufriendo Y por eso ella Se siente más cómoda con él Y en ese sentido Yo entiendo Por qué se queda con él Pero me gusta más Steve Porque Steve Lo encuentra bacán Y dice como Tranquila Anda con él Sé feliz Y eso me encanta Mira Y aquí Voy a explayarme Y se agradece Que me den el tiempo Porque a mí Mi personaje favorito De la serie Obviamente están Los principales Que ahí nos amamos Todos Pero para mí Steve siempre ha sido Como el Pulento de la cuestión Creo que en la primera temporada Él tiene Siempre mencionan El rollo De que escapa De hecho le dicen Tú siempre escapas Y a todo A Tarrancay Pero él al final Enfrenta al Demogorgon Y ahí ya Rompe ese miedo De escapar de las cosas Y de pelear De buena primera Pero aparte Lo hace con un bate Yo creo Es el único Que es como cuerpo a cuerpo No se se han dado cuenta Que es el único Que tiene como Casi como un arma De él De hecho en la segunda temporada Le pasan el bate Porque es como Bueno el bate es tuyo Y es muy bacán Si en el primer rollo Su cuento era Enfrentar los miedos En este segundo rollo Su gran drama Es por Donde está como Su vocación O su motivación Porque él Parece que es medio Tontito O sea no tonto Pero no cacha mucho O sea hasta los niños Chicos los corregían Con ciertas cosas Claro Y él conecta todo Con el béisbol Él dice que son El equipo B Él tampoco Habla siempre Sus metáforas Con los nazis Como que no cacha mucho Pero descubre Que su misión en la vida Es ser el babysitter Es como ser el niñero Y aparte está Lo que dijiste tú Moise De que Obviamente Steve es un despechado Se junta con el otro despechado Con otro que está en la Benson Los dos están solos Por la vida Y uno le agarra cariño Yo de verdad Me encanta el personaje Que está por Joe Kerry Y estuve toda la temporada Urgido de que lo matara Eso a mí me debe ser Yo pensaba que Le están dando demasiado cariño A este personaje Para que al final Sea como el sacrificio Por todo cacha El típico momento Que se sacrifica Y dije no No puede ser por favor Que no lo maten Y que en el último capítulo Cuando está él Y Dustin Y se ve que viene De la masa De Modogs corriendo Y yo dije no Aquí acabo Y pasa lo que tiene que pasar De que Ahí Lo esquía Por cierta medida Y ahí yo aplaudí Y dije no Ya grande Lo más grande Steve Así que ojalá Por favor Hermanos Duffer Ustedes que nos están escuchando hoy No lo maten No lo maten En la tercera temporada Maten al profe Que le tengo harto cariño Pero ya Hay otros personajes Que puede ir Oye ese profe Está temporada Y a la hora Sí Ya Me la vamos Me pelé El director Tomás Wayne El pelado Isu Que me está diciendo Que hay Whatsapp Ya para concursar Por la polera De Nerdix.cl Puntualmente Con la polera De Stanger Things Vaya con el audio Me voy a poner Los audífonos Vele a nuevas Pepe Manu Hola Hola Buenas noches Los primeros Mi nombre es Demo Gorgón Básicamente Me parece Super desprecente La crítica que están haciendo La segunda temporada Es una temporada Increíble Y me gustaría Que la trataran De mejor manera Ah Atención Porque Se les puede aparecer El monstruo por ahí El Demo Gorgón Desde acá Por supuesto El Upside Down Para Los primeros Ya Un abrazo Buena Buena opinión Si Se respeta Estamos siendo Displicente Quizás hay que ir más a fondo Hay más Viene otro audio Ya Oca Ya ya Dispara Dispara el audio Hola chicos De Nerdix No quise quedar ausente De comentar con ustedes Sobre Stranger Things Creo que el mejor personaje De la segunda temporada Es Billy Primero Porque es el Power Ranger rojo Y no hay que olvidar eso Y después Es porque Que es el antagonista El nuevo antagonista humano De la serie Es decir Tiene un trasfondo Súper heavy De por qué es violento Y lo podemos ver en la serie Y Y creo que Para una próxima temporada Va a ser un Un factor clave Más que nada Yo creo que con Steve Hoy Y también con Maxine Yo creo que ahí Se viene un tema Súper heavy Y además No olvidemos La gran escena Que tiene con Karen La mamá de De Nancy Que Eso daba Para un desarrollo Muy 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 Interesante Yo creo que Los productores Y directores De La 50 sombra de Grey Deberían haber visto Esa escena Y darse cuenta De que eso Es una gran escena Así Jotas Y heavy Así que eso Muchas muchas gracias A los dos personajillos Que participaron Te agradezco Hay otro más Mucha Chuta Ya vale Dale nomás Sí Aló Aló Amigos de Nerdix Para mí La mejor escena Fue La del baile Que de hecho Lo encontré Muy emotiva Porque refleja un poco Lo que uno pasa En esa Esa edad Como esas primeras Mariposas en el estómago Y estos nervios Que te dan por salir Con la chica Te gusta Y me gustó mucho Porque ponen Esta canción De Police Y mientras Muestran a los chicos Interactuando También muestran Como al otro lado A este monstruo Como que está Prácticamente Observando Todo esto Pese a que El portal Se cerró De los personajes nuevos Me gustó mucho Max Porque es como Varas Y de los antiguos Me gustó Will Creo que Fue bacán Verlo Verlo Esta temporada Haciendo más cosas Como También siendo Un poco Enemigo Pero eso Chao Saludos Muchas muchas gracias Se pasó Queda uno más Pepe Manus Hello Chiquillos de Nerdix Besitos a todos Aquí María Kawai Escuchándolos atentamente La verdad que Stranger Things Es una de mis series Favoritas De la primera temporada A la segunda He visto como Un cambio notorio En el tema De los adolescentes Los chicos ya Se empiezan a enamorar Hay celosillos Cositas de Abracitos Besitos Cosas que nos pasaron A nosotros También en nuestra Pubertad La verdad que Me gustaría comentarles O confesarles Que yo En toda la saga La segunda temporada Esperaba que mataran De alguna vez por todas Al hermano de Maxine Puta El loco Pesado Así Esperaba que En algún momento Lo agarraran Y lo descuartizaran Pero yo estaba Gracias a la chica Más feliz del mundo Un besito A todos Y nos vemos En la Comic Zone Un abrazo Para María Kawai Se agradece Que siempre está ahí Oyendo Participando En todos los programas De Nerdix.cl Vamos a tomar un poco La pauta De estos audios Y me interesa Que hablemos de Will ¿Qué les pareció Este Will 2.0 Con más Escenas en cámara Por lo demás Con más diálogo Catita A mí me gustó O sea Iba como Para mí era piola Hasta que me di cuenta Que él era También un espía Del Del ¿Cómo se llamaba Al final? Man Flyer El Man Flyer El Man Flyer Y ahí ya Me gustó Will El desoyamente Es como que se llama Porque me gustan Los personajes Que tú todavía No le logras Cachar Para dónde va Él O sea Porque hasta ese momento Yo decía No Will Un po' niñito Que tiene pena Que está angustiado Pero hasta ese momento Yo dije Está diciendo la verdad Está mintiendo Lo está diciendo ¿Por qué está diciendo eso? Está No sé ¿Es él? ¿O no es él? ¿Quién está hablando? O sea Como que ahí me entró La duda Y ahí me gustó Porque No sé Sentí que el personaje Creció más Con eso Pero también Me pasó a mí Con Joyce Que es como Ya dejen A nuestra familia Tranquila Porque Que no sé Que llega otro mono Y que afecta A la familia De Lucas No sé Pero dejen A esa familia Tranquila Porque ya es como Pobre Joyce Que no puede ser feliz Este nito Que no lo dejan De molestar Literalmente Es como los herreras Son la familia De Will De Will Y Jonathan De los Byers No lo había visto De esa forma Will Querido Sinestro Will Si bacán Encuentro Que sí Como que Realmente ya Como mucho Tanto sufrimiento Como que me gustaría Ya una tercera temporada Que elijeran a otro Si Ya le toque a otro Si Como va a ser una tercera De ella Que le toque a Max Si Porque Pero en participación Creo que es bien Cachai Como que me gustó Tampoco me mató La verdad Pero Creo que el pic De todo Fue cuando ya Estaba como El exorcista Así Muy bueno Si Esa escena Cuando él escucha Lo que estaba diciendo Bob Yo le dije Que Que se fuera Que lo enfrentara Y puff Como si nada Desapareció Y ese puff Y lo muestra La otra Que absorbe Todo este virus Y dice Ah no Es enaza también Muy bueno Yo quiero decir algo Si me permiten Dale dale Bob Hay una teoría De Bob No sé si la vieron Ah si No cuenta Pero eso fue Fue un guiño Una teoría Y ya es como Wow Está todo conectado Al universo Si si Pero es cuático No es una tontera No es una cosa Que diga Eh La voy a hacer corta Bob En una parte Dice que Él cuando era muy chico Lo asustó un payaso Exacto Después en otra escena Invita a Joyce A vivir a Maine A Maine Si Maine Es el lugar que elige Stephen King Para muchas de sus horas Donde transcurre Eh Precisamente It Que es la del payaso Que todos conocen Transcurre en Derrick Que queda en Maine En el estado de Maine Y por la fecha De los años De los años 84 Bob debe tener unos 40 y tantos ¿Cierto? No sé Si volvemos al año 50 Que es cuando ocurre Todo esto de It En el libro Bob podría haber sido Un niño Que fue víctima De la pobla ¿Cachai? Yo creo que sí No creo por qué Yo digo por qué no Aparte Le dice lo del globo Tiene otro nombre Sí Pero Está súper evidente Como la recibe Y capaz que esté conectado Al mundillo Me gustó mucho Que se hayan atrevido A hacer eso Sí Oye Yo vuelvo a lo de Will Aparte Primero diciendo Que ese cabrón chico Creo que actúa Muy muy bien Porque todo el otro Se maneja Dentro de un ¿Personaje? Un personaje Y un ambiente Que es como El que tiene que reaccionar ¿Cachai? Como salvar a algo Ir por algo En busca de algo Y él No Pues aquí lo vemos El que sufre El que se pierde nuevamente Pero esta vez Se pierde en la tierra Como que mentalmente Se pierde Si bien en la primera temporada Se perdía en el Upside Down Ahora él No lo encontramos En otra parte Y hay que encontrar su mente Todo ese juego El que decís tú Desde la clave de Morse Que te había Y con estos cambios de rostro Muy chiquititos que tiene Yo no encuentro que El cabrón chico de verdad Me gustó harto Harto Le pongo harta ficha a Will Porque subieron darle Una segunda vuelta Y creo que para la tercera temporada Me tinca que Will Y Eleven Como los raritos del cuento Van a estar más Más conectados Y quizás Mike Ahí va a sufrir las consecuencias Faltan enseñar Entre Eleven y Will Así Sí Ya que han estado conectados siempre Pero de una forma súper Indirecta Me faltó eso a mí también O sea que en un momento En que quizás Eleven Incluso le explicara más cosas a Will Sobre este mundo Que ella Entre comillas Conoce un poco más Y cómo no va a ser capaz De no sé De ayudarlo Yo creo que van a ser más empáticos Me falta eso también Que Will sepa Quizás en líneas románticas Quién sabe No podemos dejar de lado A Lucas y Dustin Por favor Que me hablan de esto Va a ir cerrando El grupete De los chiquillos No Dustin Sigue siendo un plato Es como que Es demasiado bacán Yo quiero adoptar un Dustin Hago una campaña Para adoptar un Dustin Tú tienes un Demodoc Tú tenías un Dartagnan Y tú tenías un Dustin Un Dustin Sí Yo quiero un Dustin No bacán Porque es como que ya Estamos en otra fase de Dustin Que es como el galán Y Lucas También Porque es como que La primera vez Era un viejo chico Era un viejo bañoso Era como la fuerza Como el rudo Sí Era como que no quería nada No le gustaba el Ed En Castell No, na que weas Era como super Vamos pa' ya no Y ahora es como más Como que cae en el amor Es como que Es como Pau Entonces bacán Él quiere incluir a Max Como sea Al piño Sí Pues como que Ahora te tocó a él Entonces bacán Me gusta A mi Dustin Claro me rompe el corazón Me rompe el corazón Toda la temporada Porque yo sentía Que le tenía que pasar Algo bonito Algo bueno Y ya Con el final ya Perdón Los spoilers Pero ya quedé feliz Con el final que tuvo Porque al menos La otra chica Del De la escuela Pudieron verlo Aparte baila con Nancy Por eso con Nancy Bailando con Nancy En la primera temporada Le va a dejar pizza Y no lo pescan No pues por eso digo O sea Y bien su final Y Lucas me encanta O sea ¿Y el corte pelo? El estilo del final No me dio mucha risa O sea Todo el tema de Dustin Con el tema de conquistar Y todavía no le va a salir O sea Creo que a él le faltan Como dos años más De crecimiento personal Para poder tener una niña Porque todavía es muy chillitito O sea Para mí O sea es como muy invaduro Pero Lucas no Lucas es genial Y ojalá que Le den más pantalla a Lucas También Y a la hermanita Que me encanta Ahora yo creo que La escena final Pienso yo que el beso Debería haberse quedado Con quienes sabemos Quien se hicieron El beso O sea Mirarán con una cara Esa cuestión A mí me encantó En las pocas escenas Que tienen Como que hay una relación Súper chera Y hay un papá ausente Digámoslo Desde los 80 Hay papá ausente Y el caso de Lucas También yo A mí me gustaba harto En la primera temporada Y aquí lo potencian Mucho más Desde lo que decís tú Obviamente Como el lado amoroso Un poco quebrando El chico rudo Que estábamos antes Y No Y se vuelve Casi un héroe Si piensas que Al final Él se hace cargo De Darth Cuando llegan A la parte final Cuando está El Darth Grande Y los va a atacar Él se pone adelante Y se pone así ¿Cachai? Protegiendo a los demás Y esa hueá Lo muestra así como Porque lo conoce Y todo Es muy buena cena Y siempre está con su onda Con la Ahí enfrente De todo Uy de Mike Tú ya dijiste algo de Mike Que te gusta harto Que podríamos decir Que es como el segundo Protagonista niño De la saga ¿Qué opinan De la evolución de Mike Segunda fase? Ay me gusta mucho Como actúa El mismo que sale en Nick también Sí Fin 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 se llama Fin el actor Pero Nick Richie Richie También Yo creo que ahí Me convencí de que Actúa bien Porque es un personaje Muy diferente Y ahí dije No este cabrón Tiene un futuro Pero muchos años Muchos años Aparte no sé si se han dado cuenta Pero en redes sociales Y aquí le mando Un afectuoso saludo A la Lola Mi polola Que está muy enfermita Así que termina esto Parto corriendo De enfermero me he visto Que hay muchas chicas Tanto de la edad De Mike De Finn Como mayores Lo encuentran muy guapo De hecho hay una modelo Que dijo En cuatro años más Habla conmigo En serio respondió Lo interceptaron En un aeropuerto Y le preguntan ¿Qué opinión hay de la modelo Que dijo? Así como un grosso Así como que asco Sí en verdad es raro No pero es raro Si es un niñito todavía Pero es cachado Los chicos Los chicos Han visto en portadas de revista Y como que ya tiene Toda la onda El loco Sabe donde va Sí pero no sé Es que yo creo que claro Que tiene futuro Pero tampoco es como Para sexualizarlo tan chico Y el Eleven menos Se siente mala Sí cuando hablan también De Eleven es como No sé Ella es súper agandada Y es como que tiene Un carácter Pero en el día No En el remake de las crónicas De Narnia Va a salir también Pero yo tenía miedo Que esta temporada Le dieran demasiado protagonismo Así como ya Nos dimos cuenta Que Eleven era como La máxima estrella De Stranger Things Potenciamosla No pero Creo que le bajaron Los humos de hecho Sí de hecho Sí Le dieron menos minutos De pantalla Y bacán Y la sigo viendo a Eleven Como un personaje Como súper humilde Así como temerosa Sacaste y no tan Empoderada Así como Y eso que esperaran Hasta el último momento Para que ella llegara Y salvara a todos Me gustó porque Podría haber sido Mucho antes Y lo hubiesen arreglado Diciendo que el clima O sea O sea Para ti Tenerte ansioso Por ver ese momento Ayuda también En que Quería seguir viendo Los capítulos de la serie O sea En ese sentido Lo construyeron bien Para que uno No dijera Ya es obvio Lo que va a pasar O sea Hasta el último segundo Te tuvieron ahí Esperando Estamos cerrando Ya chiquillos Creo que Sumando Restando Hay una conformidad Con esta segunda temporada No gustó No entretuvo Hay un cabo suelto Insisto yo Que es cuando Dustin Dice que quiere Guardar un Demodox En el refrigerador Y ahí quedamos Sabemos Si está vivo Si está muerto Porque él tiene Esta especie Tiene a todas Ganas de descubrir Una nueva especie Y eso me da mucha gracia Ese cabo suelto Y el del papá De Eleven también Que este otro tipo Dice que está vivo Ese también Es un cabo suelto Papa Papa Moise Cerrando Algunas cosas Que pueden estar al aire Que deberíamos Dilucidar Nada Creo que Esta temporada Se va como Al chancho Bien Con las referencias Como las películas Y lo encontré como Indiana Jones Hay todos Si Indiana Jones Todo Jurassic Park Alien Evil Dead Todo Me gustó Me gustó Me gustó mucho Insisto No es una serie Que hay que ver Con un ojo Tan crítico Si es una serie Que nos trae No pasarlo bien De hecho si yo creo Que es muy recomendable Para cualquier persona Que la quiera ver O sea La recomendación es esa Te vas a entretener Lo vas a pasar bien Y te vas a encanillar Con los personajes Que más querido Nada más Pepe Manu Muchas gracias Como siempre Por estar ahí Detrás del sonido De las pistas Concurso ¿Verdad? ¿Quién ganó? Pelado Tú tienes el nombre Francisco Contreras Es el iluminado El ganador Que resurge Del Upside Down Y se ganó Esta polera De mujer Pero lo voy a retirar A Mutante Tienda Agustina 546 Ahí va a estar La polerita Y muchas gracias Por participar Te pasaste Catita Muchas gracias Por estar aquí Presente el día de hoy Y mencionar desde ya Que la Kate Nos va a estar Acompañando en el panel En la coanimación Estábamos esperando Desde New York Y aquí en Nerdix Aparte de potenciar Las voces femeninas Potenciamos sobre todo Los talentos Y la enciclopedia viva De Ñuñez Que hay de esta mujer En series y películas ¿No es Batman? Y se... Moise, amigo Como siempre Muchas gracias Por estar presente Muchas gracias Próxima semana O luego Decimos desde ya Que se viene quizás Un especial De la película Más esperada Wow Digámoslo De superhéroes De este año Sí señor Liga de la Justicia Así que Vayan preparando Correr a sangre Correr a sangre No Miedo Fe Esperanza Ahí estamos Va a estar peligroso eso Como una final Como una final De un campeonato Así me siento La próxima semana Estaremos con Liga de la Justicia Desde ya lo decimos Yo creo que Al menos a mí Es la película Que he esperado toda la vida Así que va a estar ahí Sentada Esperando toda la vida Ya, hagamos una apuesta ¿Quién sale al final? ¿Quién dicen que va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Personaje nuevo? No, porque te acuerdas Que en el traje dice Ah, ¿qué va a llegar? Sí ¿Quién llega? Ah, buena, buena Supergirl Ya Supergirl Para decir una cuestión bien loca Sí, un Pokémon loquito Ya, supergirl Yo también había dicho supergirl Pero creo Green Lantern Ya, Green Lantern También tenía Ya, me la doy por la fácil No, pero es que todos sabemos Que ya Pero puede llegar Superman ya está Pero puede llegar Superman Ya, pero Superman O puede llegar Lex Luthor Yo creo que falta una mujer En el pino Puede llegar Krypto Creo que falta una mujer Y como ya dije Puede llegar Krypto Sería maravilloso Que llegara The Question Que es mi personaje favorito Pero no va a pasar Ya dijeron supergirl Me la juego por Chicalcon No sé Algo que pueda pasar Algo que pueda pasar Superman Superman negro Ya, voy directo Al Superman traje negro Como de Ya, Superman Negro Superman traje negro De raza negra Tenemos Black Panther Y Superman negro Chicos, chicas Muchas gracias Moise Pelado Aljado A todos los que participaron En el audio Buenísimo Esto fue los peliparlantes Y a partir de mañana Ya puede Escuchar y ver el programa En canal de YouTube Compartir Opinar acerca de estos años Repito Chicos, chicas Esto fue los peliparlantes Muchas gracias ¡Bravo!